¡Eh! ¡Ajú! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Yo mañana no vengo! ¡Lady! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Si no explico y no están haciendo las cosas... ¿Me permite nada más? ¿O te suma? ¿Es amiga o amigo? Amigo de la hermana de Dani Ruiz. Pues aquí están todos los amigos. Pásale aquí mi amigo. Obsérvalo. ¡Más seguro por sexo! ¡Cheque! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Más seguro por sexo. ¡Cheque!